Bueno, nos vamos a sumergir en el mundo de la impresión 3D. Muchos dicen que se trata de la tercera revolución industrial. Tiene que ver con las fabricaciones digitales a través de las impresoras 3D en Córdoba. ¿Qué es una impresora 3D? Una impresora 3D básicamente es un dispositivo que funciona a través de ejes cartesianos con un grupo de tecnologías aditivas que construyen capa a capa con un objetivo, la creación de volumen, piezas volumétricas. Esta es una impresora construida por nosotros. Tiene un framework, open hardware, que se llama Cordobesa. Estamos haciendo portasueros, que es una iniciativa de un grupo de Facebook que se llama Imprimiendo Ayuda, donde un grupo de gente trabajamos colaborativamente para dar soluciones de contexto, creatividad, puesta al servicio de la gente.